Con el gusto de saludarles, amigos, en este Super Estadio Europa, hoy jueves, ya Julio nos presentaba la cartelera para este fin de semana, querido Alonso Cabral, dirán lo que quieran, pero este fin de semana, el gran partido está en la Bundesliga, en donde el 2 se enfrenta con el 4, ya lo veíamos, el Bayern frente al Borussia Dortmund, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, Laloe? Déjame, antes que nada, bueno, saludarlos, por supuesto, buenas tardes, amigas, amigos, y antes que nada, perdón, Laloe, perdón, señor productor, si me puede seguir usted, maestro, quiero ofrecerle una disculpa, ¿por qué? No sé qué le haya hecho, pero es un placer que me haya perdonado, es un placer que me haya regresado, gracias. Con mucho gusto, además, es un placer, mijo. ¿No andaba en Fórmula 1? Andaba en Fórmula 1, maestro, pero porque usted me mandó para allá. ¿Cómo quedó el checo? Mufasa. No, no, no. ¿Cómo quedó el checo? No me suelte. No, no, maestro. No, maestro. Pero él no fue el salitre de checo. Ah, no, maestro. El chef le está adjudicando la sala a Laloe. Yo creo que Laloe ya podemos, ya podemos hacer aquí en Superestadio un club de los Mufasa. No, 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 no. Yo lo presido. Nada que ver. Maestro, yo presido el club de los Mufasa, pero ya Alonso Cabral ya se puede unir conmigo, puede ser el vicepresidente. No, si lo vi todos los días, mijo. Gracias, maestro. Sé que no podía venir porque allá. Me contaron todo lo que le dan, no, maestro. Invítenme al próximo año. Por supuesto que está invitado, maestro. No sé manejar, pero yo lo acompaño. Es de los que se saldría si checo choca. El próximo año que se llame. Pero si da más de una vuelta, ¿no? Super F1. Si da más de una vuelta, ¿no? Bueno, es que no sé si hay que pagar derechos por F1 Superautódromo y lo hacemos desde allá. Ah, perfecto. Ya está, productor. No, mi Charlie, ¿para qué vayas gestionando el próximo año a hacer desde jueves hasta domingo? Claro, ahí sería ideal, ¿eh? Sí, sí, sí. De agrapa, uh. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, bien. Es un risotto a pesar de lo sufrido. Contento. Ahorita vamos a platicar más adelante. Sí, sí, pero se ganó y se es superlíder, cosa que el América ya está acostumbrado para terminar en casa. Ah, no, no, no. Si es que no nos corren antes. Amarró ya el superlíder. Sí, sí, sí. Ya vamos a platicar. Hola, querido Raúl. Son insoportables, son insoportables. Si está en la Bundesliga el mejor partido de este fin de semana. Sí, 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 muy atractivo, muy atractivo. Me gusta saludar al maestro, al Alonso, al buen Huguinho, un momento más también, a Valeria y mira que sí es el partido más atractivo y creo que lo hace todavía más especial por el momento del Bayern Múnich. Luego de la eliminación ya platicaron ayer a manos del Saarbrücken, pero ahora jugar contra el Borussia Dortmund, que no es el clásico, ya lo platicaremos justamente en la sección, pero sí es el partido que obviamente roba toda la atención. Hola, chef. Ayer alcanzabas a dar precisamente el resultado de 2 a 1 la derrota del Bayern frente al Saarbrücken. Sí, que la verdad al final de cuentas un equipo de tercera división, por más de que algunos puedan decir que no le interesa la copa porque es el máximo ganador, al final el Bayern es un... No, no, no me interesa, Alonso, por favor, porque ya sé lo que vas, ya sé lo que vas. No, 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 te vas a andar, hasta te voy a rescatar. Déjame terminar mi idea. Hasta te voy a rescatar, ¿sabes quién es más mufa que tú? Harry Kane. No. Y justo a eso iba, que hay una imagen de Harry Kane que está estupefacto en el aspecto de que, oye, vine acá y nos van a eliminar de la copa. Ya perdió la supercopa, eliminado de la apocal, y según llegó al Bayern a ganar títulos. Ganar títulos. La verdad es increíble esa situación, pero estaríamos hablando de... Y el Tottenham en primer lugar en Inglaterra. Vamos con los retos. Eso es lo más increíble. Ahí están los antecedentes entre el Bayern y el Borussia. Enfrentamientos 25, 16 víctores del Bayern, 5 del Dortmund, 4 empates. Goles a favor del Bayern, 59 y a favor del Dortmund, 26. Es el sábado a las 11.30 de la mañana, tiempo del Centro de México. En el Signal Iduna, el Borussia recibe al Bayern Múnich, que está en segundo lugar el Bayern. En cuarto el Borussia, y bueno, pues... Aquí sí, Alonso, puedo hacer Mufasa, porque tanto Borussia como Bayern, los dos son... De casa. De casa. Yo la verdad veo que va a ganar el Borussia Dortmund en este partido. Independientemente de que golea 8 por 0 al Darmstadt la semana pasada el Bayern, que fue expulsado, por cierto, Joshua Kimmich, que será una baja. No va a jugar Kimmich. Yo sí veo, desde que ese partido, me recuerdo perfecto, que perdieron contra el París, que nos quedó a deber mucho el Borussia Dortmund. Desde ese partido no pierde el Borussia Dortmund, 6 victorias, 2 empates. Yo veo que este partido lo va a ganar el Borussia Dortmund. Y lo que preguntábamos a principios de temporada, que decían muchos, yo era creo que el único que no, que el Bayern va a ganar caminando a la Bundesliga. Yo me sigo manteniendo firme, yo no veo... Pero ¿cuántas fechas van? En los últimos 11 años va a ganar el Bayern. Es más, el peor Bayern que se recuerde, ganó la más reciente Bundesliga porque el Dortmund se le fue de las manos. Y no se le fue de las manos en el último partido. Ahí hubo un factor en la tribuna. Se le fue de las manos en los últimos tres partidos. Tiene que haber algo de orgullo. No hubo un factor en la tribuna, maestro, que afectó al Borussia. Y en serio, hay que limitarnos a las estadísticas. Debe haber algo de orgullo profesional para la gente del Munchen, para ir a buscar quién se la pague tras la eliminación. Aún en sus peores momentos, el Bayern siempre le gana al Dortmund, pero es también por lo que deja de ser el Dortmund. El Dortmund no remata, no aprovecha lo mal que anda el Bayern. Es increíble que, como estuvo la temporada pasada, no haya aprovechado para arrebatarle una liga. Eso es lo más cuestionable para el resto de los equipos, sobre todo el Leipzig, ahora el Leverkusen que está ahí, de que, oye, tienes a tiro de piedra al Bayern Múnich. Aprovecho porque estas oportunidades son una vez en una década. Les pregunto. Y más en tu casa. Por eso les pregunto, ¿todavía dicen que va a ganar el Bayern la Bundesliga? Yo sí. Yo sí. Yo sí. ¿Y quién gana este fin de semana? Tú. Este fin de semana. Es que hay que ver resultados. El Dortmund no le ha ganado, creo que le ha ganado un partido de los últimos 15. Yo digo Borussia Dortmund. Y mira, yo a los dos equipos me gustan, o sea, tengo un sentimiento por el Borussia Dortmund, soy del BVB desde hace 30 años, entonces ya he sufrido esa frustración de que cuando llega el partido contra el Bayern pierdo todas las apuestas, entonces va a ganar el Bayern Múnich. Un poco como Chiba, ¿no? ¿Eh? Así de Chiba con... ¿Qué tiene que ver, Raestro? O Puma como... ¿Qué tiene que ver, Raestro? ¿Qué tiene que ver? ¿Se pone amarillo el estudio y usted se emociona? Me pongo... Me emociono, claro. Me traen los recuerdos de los clásicos que ganamos con Puma, con Cruz Azul, con... Ya estaremos platicando la próxima semana el resultado de este buen partido. ¿Quién gana, Maestro? ¿Borussia o Bayern? Bayern. ¿Tú, Alonso? Yo estoy... Mira, yo me voy con el empate para no estar de acuerdo con ninguno de ellos. Yo me quedo con el mío. ¿Con quién? ¿Por qué no viene? Bill Komen, Bill Komen. ¿Ya viste, Lalo, por qué no viene? Bueno, pues se quedó ahí. Nos agredió a los tres para no estar de acuerdo con ninguno de ellos. Como Gallero en Palenque. Nos dijo... Empate para no estar de acuerdo con el Borussia. Por eso lo mandan a la Fórmula 1. Julian Brandt. Ya veremos. Bueno, vamos a hacer un corte. Regresamos con mucho más en este jueves de Superstar. Bueno, pues ayer se jugaron el resto de los partidos de la fecha de media semana. La fecha 15 de esta apertura, 20-23. Y bueno, resultados no tan sorpresivos, ¿no? De todo un poco. Y vámonos hasta el Alfonso Lastras en San Luis Maestro, en donde las Águilas de la América se enfrentó al cuadro potosino. No termina dando tanta base la nómina de jugadores al equipo. Ayer se sufre para sacar el resultado que a final de cuentas fue de victoria. Me gustaría escuchar la opinión de estos chavos porque yo con el triunfo me quedo contento y con el líder general y recibimos la final en casa. ¿Usted qué piensa, muchachos? Adelante, amigo. Que la América, lo principal es sacar el resultado. Y a estas alturas para este equipo, con tantas bajas que tiene, tiene un gran plantel. Y por eso todavía no le afecta. Porque tú ves el once que utiliza Yardine y es muy respetable. Es una oportunidad para algunos jugadores como Reyes, caso específico, ¿no? Para empezar a mostrar ese rendimiento en América. Para los dos Reyes, para Israel y para Salvador, de empezar a justificar su contratación. Pero el equipo ya está en una inercia donde está consiguiendo los resultados sin convencer. Ayer sí pasó a puros contra San Luis porque también si había alguien que conocía a Yardine era San Luis, era su auxilar. O sea, era a favor y en contra del conocimiento que tenía Yardine de San Luis. Pero también sabían cómo jugaba esta América con el brasileño. Por eso creo que fue un partido que se mantuvo abierto para San Luis. Le pudo haber empatado. Malagón fue figura, especialmente en la segunda mitad. Pero lo principal para América es sacar los resultados a estas alturas del torneo porque la América ya se fugó, ¿eh? Ya se fugó en la punta. Esta es la segunda importante que saca Malagón. La primera es impresionante. La primera un tiro abajo, fuera del área, que fue impresionante. Y yo creo también ya que es tirarle por tirarle a la América. Ya es también buscar todo lo negativo siempre. A ver, gana ayer 1-0. Sí, no saca, no es el mejor resultado, no es el mejor funcionario. Pero gana. Pero es victoria. Pero gana y está en primer lugar y ahora ya la discusión es si así va a ser campeón o no va a ser campeón. Eso de ganar ayer es una palacia. Si Malagón mantiene este nivel, si Malagón mantiene este nivel. Maestro, ¿se puede dar eso en todos los partidos? No. Es la exigencia. Es la idea. Es la exigencia. Pero la idea, la historia, lo indica. Te lo demandan. Por eso, pero no se puede dar en todos los partidos. Guarden argumentos porque estamos ya en el Cruz Azul contra Juárez. El cuate Sepúlveda hace su noveno gol en el torneo, su sexto con el Cruz Azul. Y Cruz Azul buscando un 9, ¿no? Sí. Buscando un 9 por todo el mundo que venía este 9. Y cómo mataban a Sepúlveda, ¿no? Sí, sí, lo mataban a Sepúlveda. Nivel para Cruz Azul, goleador. Todo, todo. Aquí creo que hay una falta que no se señala como penal. Y después Antuna que sigue completando un gran semestre con la máquina y con Selección Nacional. Y callándome la boca. Y otro, exacto, otro también muy criticado. Pero ¿sabes qué, maestro? ¿Dónde está Cruz Azul? Ahí viene. ¿14 puntos tiene? Hay que esperar, ¿no? No, 17. Yo le haría el juicio a Antuna hasta el final del torneo. Llegó con 14 este partido. No, porque Antuna ha sido lo mejor de Cruz Azul. Sí, sí. Pero se refiere a Raúl que lo colectivo. Pero no le puedes echar todo a Antuna también. No, no, no. Con otros discos. O sea, es que mira, tenemos tan pocos jugadores mexicanos que son los pocos que juegan y que desequilibran. Si Cruz Azul le gana a Chivas el fin de semana, se anda metiendo ahí en zona de play. Ojo. Solos contra Tigres, maestro. Resultado sorpresivo este. No, hombre, y al Piojo, uff. Oye, es que Cruz Azul está en quinto lugar. Quinto lugar general. Sí, va a quinto lugar. Digo, tal vez que esperaba a ver si hay algo con lo de Puebla. El punto, ¿no? Con los tres puntos de Puebla, pero está en quinto lugar general cuando lo matábamos a Miguel Herrera. Es que tuvo ya el plantel Alonso y no trae realmente un gran equipo. Es que supuestamente hasta hubo fuera de Tijuana, ¿no? ¿Qué gol este de Fernando Madrigal? El golazo. Es un golazo. Golazo. Estaba teniendo una buena temporada. Así es que Miguel Herrera le ganó a los viejitos de los Tigres. Era partido importante ayer para Miguel Herrera. Era partido directo. Directo al orgullo de Miguel Herrera. Y sí, totalmente de acuerdo con el maestro, que es el resultado sorpresivo. Sí. Y vaya que se alocó la tabla, porque ahora ya Tigres también puede salir de esos, de los primeros seis. Está Pumas en séptimo con 22. Lo puede alcanzar todavía. Ah, o sea, es difícil, pero... Estás diciendo que Pumas va a sacar a Tigres. Podría, podría. Pero está muy interesante el cierre, ¿no? Porque son varios con 22. El que gane, el que gane dos partidos se mete. Aquí hay que hablar de la figura de Erick Sánchez, ¿eh? Bajo la mano de Erick Sánchez, que tuvo una conducción sensacional. Con Almada, que sigue con los chavos. El primo Hernández de un lado, Alexei Domínguez del otro lado, que fue su primera titularidad. Después reaccionó, de alguna forma, a los rojineros del Atlas, que bajo el interinato de Omar Alfaro, que ya fue destituido Benjamín Mora. Pero reitero, Gustavo Cabral, el sargento, y Erick Sánchez hicieron posible esta victoria. Dos goles por cero. Un tanto descafeinada, porque la verdad... Está hablando. Este... Uno de los auxiliares del señor Almada. Del señor Almada. Yo pensé que con el corazón estaba... Sí, no, no, no. Corazón y con objetividad, por supuesto. Anoche yo cotorreaba con la gente que me tocó hacer América, con Paquito, con el ruso. Es muy chiquito, Sánchez. Eso... Ah. Es muy chiquito. Viste que aquí a todos le ponen un pero. Entonces dicen, este Sánchez juega por toda la cancha. O sea, tiene todo para ser un gran jugador. Está haciendo su minigira del adiós, ¿eh? Me parece. A mí me hubiera gustado verlo... Parece que se va a ir a... Verlo a nivel directivos. A ver cómo celebraron de un lado y cómo se enojaron del otro. Porque también este es el duelo. Claro, entre los grupos. Este es el duelo. Ah, no, sí, sí, sí. En grupo Pachuca lo tienen, esto sí, clarísimo. Dicen que se fue parte por el motivo por el que se fue Mora. Fue el bajo nivel de entendimiento del plantel al técnico. Pero entonces ya no fue Mora. No, para nada. Porque ayer siguieron sin entender y ya no está el técnico. Es que a ellos se les olvidó, parece frágil memoria, que se les fue Julio. Lo decía ayer, se le fue Quiñones y se le fue el chico Tigre. Y Aldo Rocha expulsado también, el suspendido. Ociel Rivera. Hablando de giras de despedida, Luis Enrique Santander. Omar Flores. Otra vez más se le fueron 20 goles. Ya es último torneo. Toda la ofensiva. Ya se va. Ya decidí que ya se tiene que... Pero es más fácil señalar al entrenador, maestro. Es más fácil señalar a Mora. Claro. Que la directiva de, oye, te desprendiste de tu bloque adelante. Los dos que hacían todo. ¿Qué querían? Los tres. El otro chico, pero bueno, el peso era de Fulchi. Y los que trajeron ellos, los que trajo la directiva, no han funcionado. Solamente Caicedo. Este no me parece tan de sorpresa el marcador. Lo que sí me llama la atención, la diferencia en goles anotados. O sea, nunca pensé que Mazatlán le metiera tres a Santos. Y Santos venía de golear. Pero es que estos dos son de los equipos más irregulares del torneo. Una semana golean, otra semana son goleados. Santos le metió cinco a Juárez, ¿no? Sí. Una pasada. Y el colombiano, ese sí, sigue marcando, ¿eh? Pero no es lo mismo Juárez que Santos, creo. Este se lo anularon por mano, pero era un golazo. No, no, fue gol. ¿Hacía al final? Sí, fue gol. Yo me creí que le habían anulado, ¿eh? No, golazo. No, ahí está, mira, ahí está. Ah, no, porque sí, fue de mala fortuita. Es que el colombiano Hernández. Sí, de hecho, sí, yo pensé que se lo anularon. Pero el colombiano Hernández, lo más fácil. El colombiano Hernández, yo dije, no, no puede ser, vaya. El colombiano Hernández, qué bárbaro. Pero para ser un técnico uruguayo, el de Santos, qué mal defienden. Y si algo tienen los técnicos uruguayos, que defienden muy bien. Pero en todos los escenarios, en tiros de esquina, en contragolpes, o sea, defiende horrible. Sí, sí. Y este era de altas, ¿no? Desde el principio. Sí, o por lo menos ambos anotan. Buena definición acá. También las dos defensas son terribles. Pero bueno, ahí está Mazatlán, también se mete, y Santos, los dos equipos. Pero Mazatlán mejoró del torneo pasado, a este muchísimo. Claro, no, muchísimo. Bueno, la tabla general, Alonso. Ahí está el América, ya asegura primer lugar, ya nadie se lo quita, ya con todo. Y que Rayados tiene un partido pendiente, ya no alcanza los 36 puntos del América y puede llegar hasta 42. Tigres, 28, Rayados, ahí está. Ya se puede, Tigres puede caer de esa segunda posición. Y Rayados que tiene partido pendiente. Rayados tiene un partido pendiente. Tijuana en quinto lugar, San Luis está en sexto. A Pumas ya nos lo sacaron de la zona de calificación directa. Está en play-in el equipo de Pumas. Bueno, por este fin de semana suman tres contra el Atlas. Pues mira, yo ya no sé tampoco. Toluca, León, Mazatlán. Mazatlán en décimo lugar, es el último lugar de play-in. Y ahí están Pachuca con 19, Juárez con 18. Vienen de Cruz Azul, está en 14. Santos y Cruz Azul todavía peleando por ese puesto de play-in. Hasta el Puebla y Atlas podrían meterse. El Necaxa en su centenario. El Necaxa es el único equipo eliminado matemáticamente. Lo del Necaxa fue muy triste, el diseño del año futbolístico. Pero sinceramente creo que ni a la directiva lejos. Vieron cruzar el centenario y terminó pareciendo todo menos un año de fiesta. La fecha 16. Puebla contra León, Tigres, San Luis. América, Tijuana. Viene Miguel Herrera al estadio Azteca. Pachuca, Rayados, Chivas, Cruz Azul. Ese es muy buen partido. Pachuca, ya digo. De Pachuca, Rayados, ¿no? Pumas, Atlas. Necaxa, Mazatlán. Santos, Toluca y Juárez contra Querétaro. Esa es la jornada 16. El que gana se mete. A mí lo que me queda... El que gana se mete. A mí lo que me queda de este formato de play-in tendrá que jugarse todavía un torneo más debido al curso 23-24. No creo que estén tan contentos los primeros lugares porque serán dos semanas de pausa completa. Veremos cuántos se son eliminados. Pero suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero en esas dos semanas... Pero a quién se lo cruzó esa gana. En la NBA lo entiendes porque son 30 equipos, aquí son 18. Y aparte juegan, ¿qué será en la NBA? ¿Era una semana de pausa? Es rápido. No, en la NBA lo juegan esas... Yo no entiendo por qué no lo hicieron miércoles dos partidos y domingo el tercero. Como lo dijiste hace rato en la Copa, a mí sí me lo suena más lógicamente. No suena bonito. El play-in, había que eliminar la tan criticada figura del repechaje para meterla del play-in y tumbarle otros tres partiditos más. Sí, en NBA, pero por lo menos pone un nombre mexicano, sí. No te lo hueles a ti. Pero eso de play-in es de los medios, ¿no? Es de los medios. Me recuerda cuando se presentaron a los jaguares de Chiapas con el logo de los jaguares de Jackson. Ah, sí. Me recuerda. Bueno, vamos a saludar a Vale en este jueves aquí en el Super Estadio. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué onda? Súper bien. Un placer estar acá con ustedes otro juevecitos más. Y, pues, no sé, ¿qué les parece que vamos a tirar por ahí la pregunta en la mesa, la encuesta del día? Y, bueno, a falta ya de dos jornadas de la fase regular, pues, de este Apertura 2023, hay tres jugadores que están on fire metiendo goles y por ahí se están disputando el campeonato de goleo. Y acá les van las opciones que, pues, por ahí yo creo que todavía se pueden mover un poquito las cifras. Tenemos a Harold Preciado con 11 goles, a Carlos González de Los Xolos con 9 y Ángel Sepúlveda con 9. Entonces, la pregunta es, ¿quién se va a llevar el campeonato de goleo a falta de estas dos jornadas? Así que por ahí les dejo la pregunta. Ahorita me la contestan. Y si les parece, vamos a lo mejor de las redes sociales. Y les traigo este video de Alexis Vega que, híjole, la verdad es que fue bastante, bastante criticado después de que obviamente sigue sin ser incluido con las chivas. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Es el video por aquí. Sé que esto no lo necesitas Pero no es mi culpa sentir lo que estoy sintiendo ahorita Baby, estas cosas no se evitan ¿Quién diría que chimbiando de ti me enamoraría? Y no me qué pasaría Si intentamos y probamos dónde estamos, llevaría No tengas miedo, te confía Vivo soñando con que tú seas mía Baby, yo sé que no debía Baby, mala mía Y aquí me tienes pensando en vos De ti me tragué y te cuéntame Y ahorita no sé cómo esto me pasó Entendiendo cómo te desviste Este video lo saca previo al Querétaro Chivas Entonces la verdad le llovió durísimo en redes Lo criticaron mucho Con sudadera amarillo América Claro Pues deja de la sudadera, deja del color Si no, como el hecho de que no le importa O sea, no está preocupado Parando el tráfico en periférico, en Guadalajara Exactamente Que de por sí está tristísimo O sea, con el castigo, sin jugar Alejado de Chivas, alejado de la selección Está preocupado Ahorita que está castigado Yo creo que tiene que tener un perfil bajo Sobre todo en redes sociales Entonces, la verdad Deplorable, a mi parecer Entonces, está complicado Si no lo ha entendido Con toda esta serie de situaciones Por las cuales ha atravesado Y sus respectivos castigos Hay momentos Esto lo viene a ratificar Le importa un bledo Lo que pase con el Guadalajara Y a lo mejor ahí puede estar, mi chef El futuro de su vida Que se vaya a cantar a donde quiera Que se vaya a rapear Yo la verdad, solo hay momentos La sabiduría del silencio Cauto Exactamente Y Alexis de Ganoza de López Sí, justo La verdad Digo, lamentable video Pero vamos a pasar a unas cosas Yo creo que más positivas Porque quiero que vean La acción que tuvo Uriel Antuna Fue junto con otros jugadores De Cruz Azul A donar víveres Para los afectados de Guerrero Y estuvieron incluso armando Las cajitas, las despensas Que van a llevar a Guerrero Junto con otros jugadores Como ya había mencionado De Cruz Azul Así que vamos a ver Este noble video Muy bien Muy bien Sí, lo cool O sea, la verdad Lo cool de todo esto Es que llegó con la camioneta Repleta de artículos Qué bien La diferencia Entonces Oye, la diferencia Entre dos que se metieron Yo critico Yo critico mucho Antuna Los compadres Pero qué bien Los compadres Pero qué bien le hizo Salir de Chiva A uno le hizo bien El tamarindo Y otro le hizo daño Están en puntos Totalmente diferentes ahorita Totalmente Y este video Lo de lo que se trata Es que más gente se sume Más gente vaya a donar Y por eso también Este video de Randy Arozarena Es importantísimo Que lo vean Para que una figura Como Randy Arozarena Desde Florida Mandó cosas No, veanlo Vean en dónde Vean en dónde está Randy Arozarena En dónde estuvo Randy Arozarena En este video Que subió Las redes sociales De Grandes Ligas En nuestro país A ver Hola mi gente Mi nombre es Randy Arozarena Aquí estoy Con mi donación Quiero mostrar A todas las personas De este mundo Apoyar a la gente De Guerrero Que lo necesita Y todos Como mexicanos Que somos todos Vamos a apoyarnos Y ayudarnos A cada uno Apoyen a la gente De Guerrero Y lo que pasó Que no es Es muy bueno Lo que pasó Y estamos uniéndonos A la causa Apóyennos Vean todos Los centros de acopio A llevar su donación Que el pueblo Lo necesito Pues ahí está Ahí está Vale También Son actos De aplaudirse Sinceramente Con razón Bueno Eso se agradece Y bueno También mandar El mensaje Que hay que apoyar A nuestros hermanos De Guerrero Porque la situación Está muy complicada Y ya por último Voy a pasar a un video Que también se hizo Super viral En estos días Y es justamente De Chivas Quienes festejaron Con el bailecito De la monja De la feria Así que vamos a verlo Algo anda mal Te volvió super viral Y bueno También Es una tendencia La verdad Se me hace algo cómico Y han estado haciendo Este tipo de festejos Durante todos los goles Maestro ¿Qué le pareció? Antes gritábamos Los goles así Aquí se pone En la final de la 83 ¿Qué hubiera hecho De repente Luna, Ortega Nena Empiezan a bailar Aparte fue un mensaje Y fue un mensaje Que mandó el equipo Habían dicho Que a raíz de lo de Vegas Había roto el vestidor Por eso lo hicieron Están más juntos Que nunca creo A mí me pareció A mí me pareció muy bueno A mí me pareció muy bueno Sobre todo porque ganaron Si no hubieran ganado Sí los estabas Pero yo creo que Nos quedamos con el festejo Que acabamos de ver No creo que Se tienen que divertir también Maestro Se tienen que divertir Está muy bien Gracias Vale De nada Antes gritábamos Amigos del Super Estadio Qué gusto saludarles Desde el Nido de las Águilas De la América En donde no hay descansos Ni días festivos Anoche el equipo Jugó en el Alfonso Lastras Viajaron en la madrugada Y hoy a las 11 de la mañana Comenzó la práctica De este jueves Regenerativa Para quienes fueron titulares Los suplentes hicieron fútbol Pero también Julián Quiñones Estuvo haciendo fútbol André Yardine Nos acaba de confirmar Hace unos minutos Que por lo menos Va a ser incluido En la banca Para el partido De este sábado Cuando reciban A los Xolos de Tijuana En el Estadio Azteca Con el resultado De anoche El América Aseguró Que nadie le puede Quitar ya El liderato De esta campaña Además de ser El mejor ataque Y la mejor defensa Del certamen Pero todavía El conjunto De las Águilas Busca romper Marcas Quieren llegar Hasta 42 puntos Para tener así Un récord Del club Y superar Lo que llegaron A ser El Tán Ortiz Y también Santiago Solari En aquel Guardianes 2021 En donde En cancha Consiguió 41 puntos Aunque oficialmente Se quedó En 38 Debido a aquella Alineación indebida Ante el Atlas Por incluir O mejor dicho Por no incluir En la lista final Para ir a la banca A Federico Viñas América Puede llegar A 42 unidades Si le gana A Cholos Y si le gana A Tigres En la última jornada Y hoy El técnico De las Águilas André Yardine Habla de la satisfacción Que sienten En este momento Por el campeonato Por los buenos números Que han entregado Pese a que A la América Se le miden títulos Bien Acabé de hablar Esto Hay que celebrar Algunas conquistas Por más que Que aquí en el México Se valore Completamente La liguilla Y bien es así Pero No es fácil Hacer los puntos Como hicimos Esta trayectoria Que estamos haciendo Una secuencia Linda de victorias Cada vez más sólidos Defensivamente Siendo hoy La mejor defensiva También La mejor ofensiva El mejor número De victorias Menor número De derrotas Bien Hay que celebrar Sabiendo Que vamos a ser Por cierto Julgados Por el resultado De la liguilla Mas celebrar Una conquista De un grupo Que está muy enfocado Con un poco De azar Por el tema De las lesiones Hoy Bien Nos faltan Algunos jugadores Importantes No estaban Y mismo así La equipo sigue Sigue triunfando Sigue reinventando Es un día Muy feliz Tal vez no jugamos Tan bien Mas celebrar Una victoria Ante un equipo Que está muy bien Trabajada Que jugó muy bien Celebrar Este liderato Si sin duda Una noche feliz El partido El partido de este sábado Será ante los Xolos de Tijuana Y cabe recordar Que todo lo recaudado Por la venta De boletos Será donado A través de Fundación Televisa Para apoyar A todos los Dabnificados Del estado de Guerrero Por mi parte Ha sido todo Muchas gracias Continuamos Este sábado A las 19 horas Tiempo del centro de México En el estadio azteca América Recibe a Xolos Con Miguel Herrera En la baña Ojalá haya una gran entrada Primero porque Vamos a llenar Para ayudar a los Compañeros y amigos De Acapulco Y después para apoyar La aficionado americanista La taquilla La taquilla entera Junto con Fundación Televisa Fundación Televisa Va a poner La misma cantidad La misma cantidad Duplica lo que Duplica lo que se reúna Para los Dabnificados Así que los invitamos A llenar Eso es lo más importante Y bueno Xolos No llega con etiqueta El regreso del piojo Que siempre es Y ahí lo de ayer Tiene que pesar Para el diseño Del partido Del próximo Y América Que ojalá Recupere algún jugador De los que están lastimados Porque ayer Sí hicieron Los metería Maestro Ya con el primer lugar Asegurado Arriesgaría Metiendo No sé Quiñones Principalmente Quiñones Por supuesto Depende de Lo que piense El técnico Para buscar Récord O para buscar Ver Otro jugador No sé Ayer yo pensé Que no iba a jugar Kevin Y jugó Y jugó muy bien Entonces Quiñones Está lastimado Ayer se lastima En la banca El chico Suárez Leo ¿Cómo? Leo Suárez Leo Suárez Entonces Podría ser Que el sábado Presente el mismo equipo Que terminó jugando Con San Luis Me quedo con lo que dice el maestro Ya estás clasificado Si jugaste en primer lugar Aprovecha Para que los menos habituales Tengan ritmo Y no lleguen limitados A la liguilla Porque no sabes Si los vas a terminar En algún momento Exacto Que no está en frío Y hacer uso de todos Para que tengan Esa Situación de minutos Ese ritmo de juego A mí se me sigue La verdad América Nada le duele Hoy por hoy Porque como dicen Ayer sufriendo Pero aún así Saca una victoria importante Esa racha de victorias consecutivas Solo preocupa Que su punto más alto En cuanto a Su juego Esté llegando Justo antes Ayer la banca La banca de América La verdad es que Con todas las ausencias Por supuesto Y por eso lo pregunto Nomás estaba Suárez Suárez Fuente y Layun Layun, Fuentes Suárez Solo hizo tres cambios Ramón Juárez Ramón Juárez Layun y Fuentes Entraron ayer Los tres cambios Y los demás eran Naveda Miguel Ramírez Juan Cantú Patricio Salas Dagoberto Espinosa El partido se daba Maestro para meter Machado Para mí sí Para mí sí Ayer aseguraron Pero aseguraron Aseguraron Lo más importante Lo que más nos interesa A los americanistas Jugar La final La final en casa Sí, sí, sí Con presión Primero cuartos ¿No maestro? Primero cuartos No, serías semis Primero cuartos Últimamente América en semis Primero cuartos Luego semis Y ya después hablar De la final maestro Es la mentalidad De la americanista No, no, no ¿No viste cómo me vio Cuando dije que ganar Gozal no sirve Por eso se quedan fuera Ya regresamos Ay, no vuelves Perfecto Bueno, es jueves De Multisports Con el buen Alex Centeno Que ya está listo Para una semana más De la NFL Pero ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar Con la serie mundial Mi querido Lalo Que ya definió Al campeón A los Rangers De Texas Por supuesto El saludo Para todos Los que estamos Aquí en Superestadio Qué gran actuación De los Rangers Durante toda la postemporada No perdieron Un solo partido De visitante Eso es algo increíble Ganaron los 11 Que jugaron En patio ajeno Los Rangers de Texas Y bueno Se confirma ¿No? El tener a un manager Con la experiencia De Bruce Bochy Que hace dos años Los Rangers Habían perdido 100 partidos O más de 100 partidos Dos años después Son los campeones De grandes ligas Y Bruce Bochy Que había hecho campeón En tres ocasiones A los gigantes De San Francisco Ahora lleva Al título A estos Rangers ¿No? Entonces Ha sido una Actuación redonda Una actuación espectacular De estos Rangers Vamos justamente A revisar Un poquito Lo que sucedió Justamente en el juego 5 Donde se da la coronación De estos Rangers Ganando Repito Empatio ajeno Zach Gallen Era el pitcher De los diamantes De los Diamondbacks De Arizona Y bueno Pues en la séptima entrada Se abrió la pizarra Fue un duelo De picheo Durante seis entradas Estaba tirando un cifil Correcto La verdad es que había sido Un duelazo De picheo Y bueno Hasta la séptima Después vino este error Que le complicó A los Diamondbacks Ahí entraron Dos carreras Justamente Para los Rangers Esto ya En la novena entrada Y bueno Pues prácticamente Se desmoralizaron Los Diamondbacks Y después bueno Vino este batazo De Marco Simeon Cuadrangular Jonah Haim Se lo lleva Por delante Marco Simeon Cinco por cero Y bueno Ya no pudieron reaccionar Los Diamondbacks Ante la tristeza Por supuesto De todos los fanáticos En Arizona Y Corey Seager Es el MVP De esta serie El buen Hugo Ramírez Lo había pronosticado Lo había dicho Que él estaba Con los Rangers Por Corey Seager Que fue campeón Fue campeón Con los Dodgers En 2020 Y también había sido El MVP En esa serie Y lo dejamos Se convierte En el segundo jugador Junto con Reggie Jackson En ser MVP Con dos equipos En serie mundial Reginaldo Martínez Jackson Mister October Oye dicen Lo de los 11 partidos Consecutivos Fuera de casa Ganando es Primera vez en la historia De las Grandes Ligas ¿Verdad? Correcto No, no Es impresionante Lo que hicieron Los Rangers de Texas Haciendo historia Jugando muy bien Empatio ajeno Y bueno Pues confirmándose Como los campeones Ahí está El trofeo A Corey Seager Como el MVP Bateó tres cuadrangulares En la post temporada Perdón En esta serie mundial Y bueno Pues ahí está Año de fundación 1961 Primera vez Que son campeones Los Rangers De Texas Que tenían un estadio Muy bonito Hicieron uno Todavía más bonito Aladito Ayer Arlington Está aladito Del estado De los vaqueros De Dallas Junto al parque De diversiones Exactamente Ahí está Ese estadio Y bueno Pues felicidades Enhorabuena Para los Rangers De Texas En cinco juegos Cuatro uno Se llevan esta serie mundial Hablemos de NFL Porque hoy arranca La semana nueve También Un buen partido Los titanes de tenés Y en contra De los aceleros De Pittsburgh Pero bueno Vamos a revisar Qué es lo que viene Para esta semana nueva Llegamos a la mitad De temporada regular En la NFL Momento de saber Quienes son contendientes Para el Super Bowl 58 El novato Will Davis Intentará seguir Sorprendiendo Con Tennessee Después de lanzar Cuatro pases De anotación En su debut Cuando se mida A Pittsburgh En jueves Por la noche Duelo de poder A poder en Alemania Con Miami Buscando dar Un golpe de autoridad Ante los actuales Campeones Chiefs Minnesota y Atlanta Se miden con sus Corebacks suplentes Taylor Heineke Abrirá por los Falcons Mientras que Jaren Hall Lo hará por los Vikings Tendremos duelo divisional En el este de la nacional Cuando Philadelphia Reciba a Dallas Los Cowboys Con la posibilidad De ponerse A un partido De distancia De liderato Por su parte Los Raiders Reciben a los Giants Después de despedir A su coach Josh McDaniels Antonio Pierce Debutará como interino Ante el equipo Con el que fue campeón El duelo de domingo Por la noche Será entre dos De los equipos Más fuertes De la conferencia Americana Josh Allen Y los Bills Visitan a Joe Burrow Y los Bengals Mientras que el lunes Por la noche Tendrá unos Jets Que siguen soñando Con play-offs Recibiendo a los Chargers Denver En Detroit De San Francisco Y Jacksonville Tienen semana de descanso En la mitad del camino Rumbo a Las Vegas Semana 9 De la NFL Pues ahí está Parte de la semana 9 Vamos a platicar De los Panamericanos Hoy cayeron dos medallas De oro para México Ya son 37 en total Jocelyn Flores Adelante ¿Qué tal Cente? Saludo con gusto México superará Su máxima cosecha De metales dorados En estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 Luego de que ya se alcanzaron Las 37 logradas En Lima 2019 Por conducto De las Ondinas Olímpicas Nuria Diosdado Y Johanna Jiménez Quienes hacen historia Y le dan a México Su primera medalla dorada En la natación artística Tras subir a lo más alto Del podio En el dueto Muy contentas Esta era una rutina Que esperábamos mucho Puedo decirles Que es el programa Más difícil Tanto por dificultad La que se maneja Dentro de la rutina Como la ejecución Que tenemos que hacer Es una de las rutinas Más pesadas Que hemos nadado Tanto Johanna como yo Y haberla terminado Terminarla sin penalizaciones Sin el famoso Base Mark Ver ese número uno En la pantalla Y sabernos Dentro de París Y pues esperemos Obviamente el oro Es algo que nos emociona Ya lloramos Ya lo gozamos Y mucha, mucha satisfacción personal Y en el tratlón También México Hace historia Lisette Rueda Se convierte en la primera mujer En darle una medalla dorada A México En esta disciplina Mientras que Rosita Tapia Se llevó la medalla de bronce Y en la rama varonil Crisanto Grajales Adjudica su tercera medalla En Juegos Panamericanos Tras colgarse el bronce Y mañana ya juega La selección mexicana De fútbol femenil La gran final Va por esa medalla de oro Esto fue lo que nos dijo El entrenador Pedro López Estamos hablando de una final Una final contra Chile En su país Con su público Yo creo que las emociones Van a estar presentes La gestión de esas emociones Para poder ser claros En nuestra idea De poder llevar a cabo Lo que tenemos en la cabeza De poder sacar nuestro talento De poder encontrar situaciones Que favorezcan a nuestras jugadoras Y el análisis que tenemos De Chile Ser muy cuidadosos En sus transiciones En su competitividad Que van a estar Empujadas por miles de personas En su casa Tienen una oportunidad única también Y tenemos que gestionar bien Las emociones y las transiciones Gracias por acompañarnos Esto es en honor a las chivas ¡Suéltalo! La música ¡Suéltalo! 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 ¡Ma esto! ¡Ma esto ya! ¡Ma esto ya se perdió todo! ¡Suéltalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Me estaba apretando la mano ¡Mijo! ¡Gracias!